Hola, muy buenos días, bienvenidos a mi canal, Canela Polaca, Polish Polyglot, y hoy quería dar respuestas a las preguntas de México. El otro día di respuestas de preguntas de México, que mucha gente me dio esas preguntas. La última vez que respondí, he respondido a todas las preguntas de Murcia, entonces saludos a la persona de Murcia que me lo dio. Y en este video también saludo a toda la gente de México que quería que yo les saludara, entonces un beso para ustedes, también para el Chile, para un señor policía, no me acuerdo bien de Chile, para una persona que dice que yo soy su amor platónico, entonces no quiero mencionar sus nombres, pues les doy saludos en esta manera. Bueno, vamos a dar respuestas a todas las preguntas de México. La primera pregunta, ¿cómo se comunica un turista sin saber inglés? Bueno, si sabes inglés puedes hablar con toda la gente que tiene edad entre, no sé, 10 o 20 a 30 años, o 40. Entonces no es tan difícil hablar inglés en polonia, pero si quieres hablar con unas viejitas en inglés, no puedes. Si vas a preguntar en inglés, ellas te van a responder en polaco. Si tú dices, I don't understand polaco, polish, y ellas van a responder en polaco muy, ¿cómo se dice?, devagar, muy lentamente, para que comprendas. Entonces, esa es una situación muy ridícula, porque toda la gente, todos los extranjeros que quisen hablar a unas abuelitas en inglés o en polaco, o en inglés, sí, o en español, ellas respondían en polaco y la gente no comprendía casi nada, nada, cuando, bueno, porque no tienen nada en común polaco y español, como por ejemplo, no sé, español y portugués, ¿no? ¿Saber inglés es realmente útil? ¿Qué porcentaje de la gente lo habla? Bueno, no sé qué porcentaje, porque en este momento veo que español también domina Polonia, y mucha gente dice que es un idioma muy fácil para aprender español y no es tan difícil su gramática, no es tan difícil como la gramática inglesa, entonces es más fácil hablar inglés, pero también muchísima gente sabe hablar español y otras lenguas, pero con cada gente puedes hablar, como dije en la respuesta número 1, casi toda la gente joven, adolescentes, quizá años o no sé, pueden hablar español contigo más o menos fluentamente. Nos gustaría escuchar su acento en inglés, ya que en América estamos muy acostumbrados al acento de los Estados Unidos y muy poco al inglés británico o irlandés, ¿cómo es el acento de Polonia hablando inglés? Bueno, eso depende de la... de muchos factores, por ejemplo, yo no hablo súper bien inglés, por eso no quiero mostrar nada, 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 en inglés para que la gente no se burla de mí, pero pienso que la gente, bueno, no vemos tantas diferencias entre el inglés de América Latina, de América de Estados Unidos y de Inglaterra, entonces, I understand, I don't know. eso es normal para mí, bueno, pero no hablo inglés también como español. ¿A los polacos les interesa el español? Bueno, sí, porque estamos llenos de la comida, tenemos todas las, como se dice en portugués, pesischa, o sea, todas las ocasiones, por ejemplo, en las tiendas puedes comprar las cosas de España, también puedes comprar las cosas de Portugal, no sé qué, hay muchísimos restaurantes que puedes comer tortilla, tortilla, en mexicana, y bueno, en general, estamos muy acostumbrados e interesados, estamos muy interesados a hablar español, a conocer su cultura, sobre todo porque muchísima gente de Erasmus viene a Polonia y porque dicen que es el país más barato de Europa y que más vale la pena verlo, entonces les recomiendo, por ejemplo, el año que viene o este año, ir a Polonia y ver, si es verdad, yo no, si yo minto o no. ¿Cuánto tiempo has visto que un extranjero viviendo allá domina el polaco? ¿Escuchando el idioma es tan difícil incluso para alguien nacido en Polonia?